Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Rodríguez y formo parte del programa de talleres de artes y oficios comunitarios. El día de hoy voy a compartirles a elaborar una pequeña pieza textil en técnica alfombra. Los materiales que vamos a ocupar son un cartón de aproximadamente 15 x 20 centímetros, tiene que ser un cartón resistente y que no esté maltratado para que no se nos doble en nuestro trabajo. Ocupamos hilaza de algodón, yo ocupo esta más o menos de un grosor grande para que pueda aguantar lo que vamos a tejer y vamos a ocupar estambre. Tengo este estambre ahorita a la mano y la verdad es que me gusta mucho, es un estambre matizado en color rojo, pero ustedes pueden elegir el estambre que ustedes tengan, pueden ser uno o varios colores, no necesariamente el mismo. Y bueno, al momento de cortarlo me queda así en tiritas, tienen que ser tiritas del mismo largo para nuestra alfombra. Vamos a comenzar, yo a mi cartón le hice un pequeño corte con las tijeras, más que voy a poner. Aquí voy a poner un poco de mi hilo haciendo un nudo, tengo el nudo y lo voy a poner aquí. De esta forma no se va a chispar. Aquí está el reverso de mi cartón y vamos a ir girando por el cartón. Vamos a dejar aproximadamente un centímetro entre cada vuelta y vamos a tratar de dejar el mismo espacio del otro lado. Yo aquí ya tengo en mi cartón pues lo que voy a ocupar, ¿no? Como urdimbre. Esto que acabamos de poner es una base llamada urdimbre y que ocupamos siempre, siempre en cualquier tipo de tejido tradicional. Bueno, platicarles un poco, el tejido que vamos a hacer viene de Turquía y es una técnica de textil tradicional en esa parte del mundo y en Persia. Entonces, ahora ya que tenemos nuestro urdimbre les voy a enseñar a hacer un molote y para eso vamos a ocupar pues el resto de hilo de algodón y vamos a ir poniendo en forma de 8 de nuestro dedo índice, de nuestro dedo pulgar almenique. Y aquí en esta parte damos unas vueltitas, tenemos un molote. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es tejer es tejer nuestra base, vamos a empezar a tejer de aquí abajo, entonces vamos a pasar este hilo escogiendo un hilo sí, un hilo no, un hilo no, entonces agarramos uno, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces, paso la punta de mi hilo y otra vez, dejamos uno, agarramos uno, dejamos uno y agarramos uno y lo ponemos a la altura que nos convenga. Y ahora nos vamos a dejar corto esto porque si no se nos va a chispar y vamos de regreso. Ahora con el molote que tenemos vamos a agarrar los que habíamos dejado abajo, entonces tomamos uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo y paso. Paso y sigo. Uno arriba y uno abajo. Y luego simplemente lo bajo. No necesito apretar mi hilo, pero no puede quedar flojo. Ok, entonces tenemos que tejer, aquí tengo una vuelta, que es ida y regreso. Que agarramos unos y luego dos contrarios. Eso tenemos que repetirlo cuatro veces, entonces vamos a hacerlo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro tafetán, que es una base, ya está aquí, es la que va a sostener nuestra alfombra. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es acomodar nuestra urdimbre. Para eso vamos a dejar tres hilos de un lado y dos hilos de un lado, en este caso mío. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con pares, entonces tenemos aquí uno, dos y tres pares. Con eso suficientes para poder trabajar. Entonces, dejando, para mí en este caso, de este lado, los tres hilos, voy a agarrar el par inmediato. Y lo que voy a hacer es poner el hilo cortado ya sobre nuestra urdimbre y pasar las dos puntas por en medio. Y sacamos. Nosotros bajamos el nudo, esta técnica es a base del nudo, buscando que nuestras puntas estén parejas. Sin apretar, ni dejando flojo. Muchas gracias por seguir este video. Este es el primero de dos videos para hacer una mini alfombra. Entonces, no te pierdas el siguiente video para concluir nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.